y muy buenas gentes soy agodo lo prometido es deuda y os vengo con la alfa del hero of the storm vamos a ver la intro come out come out wherever you are y 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 Muy buena, la música me ha molado más, todo se ha dicho. Bueno, pues ahora sí que sí, ya puedo hablar, efectivamente, no es mentira, como os decía, ya teníamos la alfa del Hero for the Storm, no es mi cuenta, lo siento, lo siento muchísimo para la gente que me vaya a preguntar, no es mi cuenta, pero como si lo fuera, es la cuenta de un colega que me lo ha prestado, le dieron en Heroes, y dijimos, bueno, vamos a darle, ¿no? Lo cierto es que no tengo ni idea de cómo va el juego, así que va a echarnos una partida cooperativa, ¿Quién nos deja? ¿Quién nos deja una cooperativa? Ah, vale, ahí está. Vale, no, 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 no quiero cooperativo, quiero versus. Cooperativo es contra los bots, perdón. Y voy a dejar claro que es mi primera partida de Heroes of the Storm. Ahí queda la cosa, Heroes Quest Locker. Ok, Heroes Quest, Dairy Quest. Ok, estoy mirando todo lo que hay y todas las movidas que hay. Y tal, bueno, para que sepáis, es la primera partida que vamos a jugar al Heroes of the Storm. Es nuestra primera partida, para que sepáis que ni nadie lo sabrá, o casi nadie lo sabrá, pero bueno. Ahí lo... ahí queda la cosa. A ver, tenemos por aquí a Diablillo. Lo cual no entiendo por qué bien, no me lo carga bien, no tengo ni idea por qué. No sé, seguramente cuando lo fije ya saldrá bien, vamos a suponer, no tengo ni idea. Tiradme. Ok, Rigan, vamos a... Fijar a este. Yo creo que esto es un error de carga o algo, ¿eh? Vamos a salir de juego, solo voy a entrar. Buenas, Peña, ya por fin he resuelto el pequeño problema mío y teníamos con la cuenta de por cual no nos mostraba, de acuerdo, bien los personajes. Bueno, pues ahora ya, por fin, después de solucionarlo, podemos probar el Heroes of the Storm. Que me dije, escudo, tío, nivel 5. Bueno, ya sí que se ven bien los personajes, que antes no se veían bien. Y Tiradme parece ser un ranked, un ranked, y la verdad es que tengo serias dudas entre pillarme a Nova, que me mola bastante, o a Tiradme. Venga, va, a tomar por culo, Tiradme. Ready. Abilidades. Life of the Lunar, Sentinel, Lunar Flame, Heroic Habits, Soundtrance, Starfall, Hunter Mark, vale. Mounts, vale. Y Skins, vale. Bueno, estaba viendo un poquillo, la verdad, que había y tal, pero no había como, no sé cómo ha demasiado esto. Y la verdad es que, no sé si habrá gente, no tengo exactamente ni idea. Están en Versus, bueno. Lo cierto es que ya tenía bastantes ganas de darle al juego, y ahora está, porque es un problema de NVIDIA, de acuerdo, hay que activar una movida en NVIDIA. Si os pasa alguno, decírmelo y os lo digo, porque están mirando los foros de Blizzard, de Heroes of the Storm, lo que hay que hacer. Bueno, ahí tenemos nuestro equipillo. Y ahora hay ahí, el pavo con Illidan, hijo puto. Cuánto vicio, cuánto vicio, cabrones. Y ya os digo, bueno, la verdad es que, cuando vimos inicialmente, Hesku y yo, que nos daban, que nos daban la alfa, perdón. No nos la daban, se la daban a él. Yo me quedé ahí un poco, pero que coño, yo quiero la alfa. Y bueno, pues a falta de que salga la beta y podamos jugarla, pues tenemos la alfa, ¿no? Menos es nada. Y lo cierto es que ya os digo que tiene bastante buena pinta los vídeos que he visto por ahí de otra gente. Y me ha molado bastante, me ha molado bastante. O sea, que bueno, ¿no? Pues vamos a ver qué ocurre y tal. La verdad es que los modos de juego que he visto me hacen bastante curiosillos. Y me ha molado bastante, me ha molado bastante el juego. Me ha, da muy buen, tiene muy buena pinta. Y, y bueno, pues, yo quería desde luego jugarlo, la verdad, hace bastante tiempo. Desde, pues desde que lo anunciaron inicialmente. De hecho, no me apunté inicialmente a la beta. Porque no sabía que había que apuntarse. Y bueno, pues, ahora que sabemos que hay que apuntarse a la beta y toda la historia. Vamos a apuntarnos a todas las betas, ¿no? Y que si vayan saliendo betas por ahí de juegos, pues iremos apuntándonos. Iremos sacando cosillas nuevas, ¿no? Yo creo. Ya os digo que el juego tiene muy buena pinta. Lo que he visto, me mola bastante, me tira bastante. Y quería probarlo. Aunque fuese fácil de probarlo. Con la cuenta de Hescu, pues bueno, tenemos la posibilidad de jugar a, a héroes. Tenemos la posibilidad de jugar a, a Starcraft. Y tenemos la posibilidad de jugar, pues, a WoW, al fin y al cabo, ¿no? Que es importante también. Y bueno, otro juego que voy a traeros también es el Starcraft. Ya como os comentaba, tiene Hescu y tal. Pues aprovecharemos. Yo tengo el Diablo, pues el Diablo también lo grabaré. Quiero, quiero grabarlo en, en modo, en modo campaña, ¿de acuerdo? En, en Tormento. No sé qué dificultad de Tormento lo pondré, la verdad. Porque he probado Tormento 3 y Tormento 3 meten los bichos. O sea, meten, meten bastos los bichos. Esto se ha dicho. Y la posibilidad de grabarlo en, o sea, las fallas y toda la movida es complicado. Es complicado el, el Diablo, grabar las fallas. Porque es mucha gente, muchos bichos, mucho desgaste gráfico. Y es una verdadera putada. Pero bueno, eh, ahí queda la cosa y, y a ver si, pues si nos dan la beta del, del héroe. O nos dan la alfa o nos dan algo. Porque, no sé, ¿no? Y lo cierto es que no tengo ni idea por qué, por qué no inicia. Me estoy meando, voy a ir al baño ahora, vengo, chicos. Joder. Looks like a hero has quit the fight. Tsua es un talent. get ready for battle, ya land lovers. Parece que ese héroe está volviendo por más. Bien, te doy 10 segundos. 5, 3, 2, 4... ¡Puede que la batalla comience! ¡Annudada! ¡Tengo que aclarar esta guardia de guardias! De acuerdo en el que la batalla mueve. ¡Tenemos aclarar este guardia de guardias! Mi equipo me ha vendido como una conilla Habéis visto como me han vendido Que manera de venderme Ah vale, también tenía las habilidades Y quizás me convertiré en un canón en tu teléfono Vale, Tirante es un rango de Gea Por lo que se ve Estaba viendo que era, no sabía exactamente que era Vale, es la flecha de Ace básicamente ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esta lucha ha comenzado apenas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Gracias! ¡They all paid up! ¡Bah! ¡Who cares! ¡Let's get to the punk part! Ween nothing but a Rubble Anthony ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Estás maldita! ¡Ohh! ¿Dónde se que pasó ahí? Ah, vale, me han reventado, digo coño, has dicho que salió a usar super rara, digo coño Eeeeeehhh, po 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 Si La verdad es que el juego me mola bastante, siempre me había molestado Me ha molado bastante. Que soy manco solo al rato, chaval. A ver qué te vas a creer tú. ¿Ves crees que puedes abrir ambos, chaval, chaval? Parece que hemos llegado a un acuerdo. Vamos a mostrar a tus enemigos. Un buen día. En el nombre de los enemigos. El enemigo destruido. ¡Suscríbete! 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 Tienes que me follan Me revientan Me revientan Me revientan Me revientan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!